Venga, pues continuamos en la edición de jueves de La Hora Roja Blanca y nos sumamos también a los telespectadores del canal de YouTube de Conexión Sporting donde se alojan cada jueves con nosotros, se presentan aquí para hablar de recomendaciones deportivas nuestros expertos, Richard Fernández, hola Richard, muy buenas Muy buenas Juan, hola Georgi Y Georgi Vinkov, Ivanov, hola Georgi, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos, perfectamente lo has producido en mi nombre y a pedidos Exacto, claro, siempre decimos que tu canal de YouTube para hablar de coronavirus y de toda la problemática de la pandemia es Georgi Vanov, pero aquí en la radio en juego, en tiempo de ganar, eres Georgi Vinkov Así que te nombro de las dos maneras y así no tienes pérdida Muy rojo y blanco te veo hoy de fondo, veo que tienes empapelada la casa de Sportingismo Bueno, esa es la habitación de mi hijo, pero bueno, también como estáis viendo estamos ahí atentos por ver si empieza dentro de un cachín y bueno, oye, nos gusta este ambiente de Sporting y dije, voy a cambiar un poco el ambiente a ver si nos da suerte y ya aceptamos esta semana los prognósticos porque la semana pasada fuimos un poco lejísimos de las opuestas, pero bueno, es lo que hay No salió bien la semana pasada, llevamos una buena racha, pero Richard, de los cuatro partidos tan solo uno acertado, así que nada, de la inversión de 30 euros creo que no sé si dos o tres euros serían de recuperación, ¿no? Pues sí, así es Juan, la verdad es que la semana pasada, pues oye, ya llevamos unas cuantas un poco o bastante bien y esta pues nos tocó pinchar de los cuatro que habíamos propuesto, pues fallamos además, ya fallamos desde el principio porque habíamos dicho que ganaba el Schalke y no pasó del embate a unos habíamos dicho que ganaba la locomotiva de Zagreb y perdió en casa 0-1 además estos dos partidos yo creo que perdieron, o sea, los fallamos bien, no hubo opción de hacer nada, fallamos también el Stuttgart que dijimos que ganaría y no pasó del embate a otro en casa, que además yo creo que fue una de las mayores sorpresas de la jornada y este sí que yo creo que fue un poco superior, pero bueno, la realidad es que quedó 0-0 y por contra, lo único que acertamos fue el del Dinamo de Kiev, que dijimos que ganaría que había más de un gol y más de una tarjeta y la verdad es que en el minuto 20 ya iba 2-0 y ya había 2 tarjetas, con lo cual ya prácticamente estaba cubierta O sea, que solamente recuperamos los 2 euros más o menos que se pagaba con esa combinación de la victoria del Dinamo de Kiev más las tarjetas, ¿no? con los goles Como habíamos dicho, inversión doble, que si recuerdas eran 30 euros lo que recuperamos fueron 4-10, 4-15 o una cosa así Bueno, luego hacemos balance y comentamos, todavía es positivo el balance, sigue habiendo beneficios pero desde luego no siempre se va a ganar y esta semana pasada pues no hubo suerte Vamos a probar en esta, que además esta ya vuelve a la Liga Española No sé si tenéis escogido algún partido de los que nos atañen, tanto de primera como de segunda pero vamos a empezar por los de Giorgi a ver Giorgi si está atinado esta semana Venga, primer partido Bueno, primer partido he elegido un partido que a mí personalmente me gusta más que nada por el técnico que tiene, ¿no? Es español Vamos a jugar español contra deportivo a la vez Vamos a ver, son dos equipos que antiguo equipo de nuestro querido Abelardo pues, oye, aquí se enfrentan los dos equipos necesitados de puntos Sabemos español que está en una situación dramática y ya está a borde ya de bajar en segunda el borde ya que tiene que ganar ya los partidos que ya lleva muchos partidos perdiendo y bueno, aquí opuesto para victoria fija en español no tenía otra opción de ganar, ganar y ganar no existe otra y ya están a bastantes puntos de diferencia creo que, si no me equivoco, son siete y la opción a ganar contra a la vez pues, ya no es más que nada los tres puntos Aquí el coeficiente que se ofrece que está jugando en casa pues, oye, 2-0-5 es un coeficiente imperdonable, siempre lo digo el otro día vimos, sin embargo, otros equipos como siempre lo comentamos, favoritos con un coeficiente de 1-40 o 1-50 que pierde su propia casa y ofreciendo un coeficiente de 2-0-5 para español es imperdonable Pues el español del Pito Abelardo que tiene que ganar para seguir luchando por no bajar juega en casa ante un rival no tan directo porque está mejor el a la vez pero es de los que no puede fallar y se paga 2-0-5 Perfecto Segundo partido Efectivamente, el segundo partido que he elegido para vosotros es Leganes contra Bledit Misma situación, más o menos, ¿no? Misma situación Aquí, ¿por qué apostamos por Leganes? Porque, bueno, por el técnico lo mismo que es bastante agresivo, ¿no? Tiene un juego igual como el nuestro técnico Abelardo pues atacan bastante presionan en medio centro para arriba juegan un fútbol bastante atacante y lo mismo, necesitan los tres puntos ¿Qué más mejor momento que un equipo como Bledit, no? Y el coeficiente que se ofrece es imperdonable 2-15 O sea, tú somando lo que siempre estamos comentando de las combinaciones que podemos combinar 2-15 es más que mejor Viendo los dos partidos que apostamos entre Español y Leganes que tienen que ganar, sí o sí sabemos luego que puede pasar cualquier cosa pero solo con el coeficiente ya tenemos nuestro pronóstico para toda la gente que quiera apostar ya dado O sea, solo con este coeficiente con la ciudad de tres puntos yo para mí las victorias de Leganes y de Español son fijas, vamos Igual yo opuesto por un partido 3-1 o una cosa así Va a ser un partido dinámico creo yo entre los dos partidos Acertar ya el marcador ya, bueno, eso ya para apuestas más para más atrevidos De momento vamos a ser un poquito conservadores y apostamos porque dos equipos en la zona de descenso que juegan en casa tienen que ganar sí o sí porque si no se descuelgan completamente sé que victorias del Español ante el Álaves y del Leganes contra el Valladolid Richard, ¿tú sigues por la Liga Española o nos vamos por el mundo? Bueno, yo soy un poco más optimista que Joli ya lo sabes él busca equipos de descenso yo voy a buscar equipos que están arriba en este caso El primero de ellos me quedo me quedo la segunda española en concreto el sábado a las 9 y media juega un Zaragoza al Corcón y bueno pues qué decir que Zaragoza Zaragoza es un equipo que por historia por ciudad por tradición su sitio natural es la primera división incluso estar peleando pues eso para un título de Copa meterse en Europa pues estas cosas que hacía no hace tanto y la verdad es que lleva ya unos cuantos años en segunda y este año se le presenta una oportunidad más que mejorable para poder subir y claro para eso pues los partidos de casa yo creo que se antojan como fundamentales es cierto que en frente va a tener al Corcón que yo creo que es un privado complicadillo de hecho es el único de segunda división ya lo comentamos en alguna ocasión que no ha perdido fuera de casa todavía es el único sí sí es el único que no ha perdido fuera de casa todavía pero bueno insisto yo creo que jugando en casa al Zaragoza y con la necesidad que yo creo que tiene de ascender vamos a quedarnos con la victoria local le añado que haya más de 5 corners para mejorar un poco la cuota y nos queda una cuota de 2 que gana el Zaragoza y más de 5 corners vale victoria en la Romareda del Zaragoza sin público pero contra el Alcorcón y con más de 5 corners más o menos creo que es factible y se paga a 2 euros por euro apostado al doble y el cuarto partido el cuarto partido sería no me gusta mucho repetir los pronósticos pero en este caso voy a hacer una excepción y voy a volver a quedarme con el Stuttgart como dije antes para mí fue una de las mayores sorpresas de la semana pasada que el Stuttgart no ganase y es un poco curioso porque tuvo suerte ya que sus rivales Heidenheim perdió y Hamburgo también empató con lo cual aparte de 4 jornadas sigue dependiendo de sí mismo para ascender sigue sacando dos puntos y entiendo que habrá visto las orejas al lobo y no quiera volver a tropezar en la misma piedra tiene una salida un poco complicadilla porque es al campo de otro histórico que es el Calfrué que sonará también Juan Calfrué y que va en este caso va tercero por la cola están puestos de play-out pero yo creo que en estos partidos cuando juega un equipo que está abajo contra un equipo que está arriba buscando el ascenso lo normal es que se produzca la victoria de este último una cuota de 1,80 yo la jugaría sí o sí perfecto pues nada Richard como decías tú vas a los de arriba Zaragoza gana al Alcorcón y el Stuttgart en la segunda alemana gana al Kalsrué y apostando también Jordi por los más necesitados en este sentido en primera española el español gana al Alavés y el leganés al Valladolid lo combinamos todo cómo lo combinamos cómo lo hacemos Jordi como las últimas semanas esta semana Juan esta semana vamos a añadir uno más vamos a hacer un ulti 31 luego explica Jordi cómo es pero vamos a incluir un partido adicional y para eso nos vamos a ir a la liga turca otra liga que vuelve esta semana donde una liga que está súper revuelta la verdad es que está complicadilla yo no recuerdo una liga turca en la que a estas alturas faltando ocho partidos ni Fenerbahce ni Besiktas estén con opciones de ganar la liga no lo recuerdo nunca yo creo que Jordi tampoco lo recordará entonces el tercero en discordia que por otra parte es el equipo más laureado de Turquía es el Galatasaray que marcha ahora mismo tercero a tres puntos de los dos primeros con lo cual un poco el caso que decíamos antes del Stupan yo creo que no puede permitirse más de los piezos si quiere tener opción de ganar el título y juega también pues fíjate es igual similar similar de todo también juega contra el tercero por la cola que es el Ritzesport en este caso victoria del Galatasaray y más de seis corners cuota de 1.95 vale 1.95 más de seis corners contra quién juega dices porque eso ya se me complican los nombres turcos Ritzesport Ritzesport vale contra otro turco vale victoria del Galatasaray entonces ¿qué hacemos ahora Jordi lo combinamos los cinco lo dejamos de banco ¿cómo lo hacemos? los cinco vamos a combinarlos tal cual el sistema el X31 que es igual que el X15 que se combinan cada partido contra por ejemplo uno independientemente luego primero con el segundo y se combinan entre ellos mismos todos los partidos combinaciones son 31 combinaciones vamos a jugar un euro a cada combinación por 31 euros apostados por los coeficientes que ofrecemos de hecho ahora mismo estoy viendo actualizando los potas que se dan español subió a 2.10 y le ganas a 2.35 quiero decir hay una margen siempre de los coeficientes que suben y bajan y por la cantidad que podemos apostar 31 euros es sobre 270 280 euros la cantidad muy buena la verdad para apostar y yo personalmente voy a apoyar mi compañero y yo Galatasaray puedo jugarlo de banco la gente si quiere por ejemplo jugar un 1-15 con banco Galatasaray la apuesta la verdad es muy buena porque cada partido lógicamente podemos ver que más de 5 o 6 corners es siempre casi una apuesta 100% factible y luego más que nada Galatasaray para mí es un equipo que tiene que ganar sí o sí fijo pues la verdad que este banco yo lo veo muy recomendable y yo nosotros los conrichos recomendamos Luki 31 pero también es una buena opción Luki 15 con banco de Galatasaray vale pero para los que os sigan exactamente lo que vais a apostar vosotros con las cuentas que llevamos en toda la temporada hacemos un Luki 31 combinando los 5 partidos entre ellos los 5 de 4 en 4 de 3 en 3 de 2 en 2 y de 1 en 1 efectivamente efectivamente para ganar casi 300 eurazos con estas combinaciones que no nos vendrían nada mal ahora para el desestancamiento para poder gastarlo en los chigres para poder salir un poco para viajar que también se va a poder empezar a viajar en Asturias a ver si no hay que volver hacia atrás y esperemos que la cosa vaya mejorando Giorgi el lunes nos escuchamos otra vez y nos cuentas la última semana con los datos estos tan peculiares que hay en España que hay días que resucitan 2.000 personas hay días que muere gente en Asturias y en Castilla-La Mancha pero parece que no son de España porque a nivel de España no lo contabilizan bueno con este tipo de cosas a ver si hay un poco de orden y el lunes podemos contar datos un poco más fiables de lo que nos están contando al menos es el Ministerio de Sanidad Juan tienes muchísima razón porque la verdad y yo encantado de dar todos los datos y siempre decirle a la gente que es lo que tenemos que hacer siempre lo digo poner mascarilla y tener la distancia mínima pero efectivamente el gobierno de España lo que está haciendo con los datos que ofrece da pena da una risa lo que dices es que no puede ser que en las comunidades autónomas muere gente y luego sale el ministro y dice hoy no tenemos fallecido solo un fallecido la verdad da pena pero bueno hay que ofrecer los datos tal como se dan del Ministerio de Sanidad y eso puede ser exacto esto ya sabes como es como lo del cocodrilo de Valladolid que sale hay memes por ahí que sale el doctor Simón diciendo hemos visto un cocodrilo quizá haya dos quizá haya ninguno pero lo importante es el distanciamiento social con el cocodrilo si lo hubiera pues esto lo mismo por desgracia hay que tomárselo casi a coña aunque es una cosa muy seria está muriendo mucha gente pero desde luego que los datos y la fiabilidad y la oficialidad que nos están dando pues es para reírse porque es que desde luego que no tiene ni pies ni cabeza pero bueno el lunes lo comentamos todo Jorge un abrazo muy fuerte muchas gracias igualmente hasta luego Richard siempre responsabilidad moderación y esto es un juego al final que la gente no se lo tome como una competición ni como nada a estar 24 horas ahí dándole a las apuestas porque lo importante es entretenerse pero con moderación ¿verdad? por supuesto siempre lo decimos bueno esto es solamente un juego con moderación con responsabilidad y sobre todo mayores de edad siempre digo lo mismo muy bien Richard un abrazo para ti también gracias y hasta la semana que viene un abrazo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!